En la sección de Un libro en una frase, Yuval Noah Harari, Homo Deus, página 54. Para conseguir la felicidad real, los humanos necesitan desacelerar la búsqueda de sensaciones placenteras, no acelerarlas. Sí, porque el placer es adictivo y genera tolerancia. Y esto te llevará a una carrera de ratas, ¿no? A una carrera de acumular, 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 y nunca conseguir todo aquello que realmente necesitarías. La cuestión está más bien, y el truco está más bien, en deshacerte de esa necesidad, entonces vivirás mucho más a gusto y valorarás mucho más aquello que tienes en lugar de perseguir aquello que irremediablemente no tienes ni podrás tener.